Amarte así Amarte así Es una confusión Lastima el corazón Desgarran mis sentimientos Para saber si dices la verdad O juegas a la muerte Me halaga muchísimo su invitación, señor. Por supuesto que quiero ir a cenar con usted. Bueno, ¿y qué día le parece bien? ¿Le parece este fin de semana? Sí. Ay, no, 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 no. Es que este fin de semana ya había hecho planes. No puedo cambiarlos. Pero, ¿por qué no la próxima semana? Me parece bien que sea la próxima semana. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Digo, si se puede saber. Si no es un secreto entre patrón y empleada. Yo solo estaba hablando con Margarita, nada más. ¿Le puedo decir algo, Margarita? Si no conociera a mi hermano, pensaría que anda con algún secretito. No hay ningún secretito. Pensaría muy mal, doctor. Su hermano me invitó a cenar y yo acepté. Nada más eso. ¿Te volviste loco? ¿Invitaste a salir a la niñera? ¿Loco por qué? ¿Cómo por qué? Es la niñera de tus hijas. Si mal no recuerdo, tú me dijiste que lo invitaras a salir. Yo te dije que me gustaba y... Sí, no, no, no me enredes. Yo lo que dije fue porque... Porque, bueno, en ese momento yo... ¿Te pasa algo, Ignacio? A mí, a mí no me pasa nada. Al que te pase es a ti. Te estás volviendo loco. ¿A quién se le ocurre invitar a salir a la niñera? ¿A quién? ¿A ti? ¿A ti se te ocurrió? Yo solo estoy siguiendo tu consejo. Yo y mi maldita manía de dar consejos. Mi maldita manía de dar consejos. No. Si me llevo todo esto, la mojita se va a dar cuenta. Mejor saco las fotos y dejo todo lo demás. Esta bruja es de las que tienen escobas. Es peligrosa, peligrosa. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mire que soy observadora, pero jamás pensé que usted era una... Una acompañante, señora. Trabajo para una agencia de acompañantes. ¿Y mi yerno es cliente? Sí. Y uno muy bueno, según lo que me dice la agencia. Mire, casi todas las semanas, su yerno contrata a un acompañante. La lleva a un hotel, la disfraza de enfermera, luego le da unos papelitos en donde... ¿Enfermera? Sí. Pero no se asuste. No crea que su yerno es un enfermo o algo así. Usted sabe que sobre sexo no hay nada escrito, ¿no? No, no. Si no es por eso. Es que mi finada hija era enfermera. La que fue esposa de Francisco. Pobre Francisco. Se ve que no la olvidó. Bueno, es una forma curiosa de acordarse de su esposa muerta. ¿Y usted qué tiene que opinar, eh? Mejor cierre la boca. Y se olvida de esto. Que para eso le pagué. Se olvida usted para siempre. Salud. Salud. De veras que lo intenté, don Pedro. ¿Verdad de Dios que sí? Pero no me puedo decir por ninguna de las dos. ¿Qué hay de malo que quieran las dos? Que yo creo que ninguna de las dos está contenta, eh. Mire, para que vea que soy un hombre bueno y honesto, ya corté con mi novia. ¿Tu ría? Sí, la Juanita. Mi novia de los domingos. No quiero ser infiel a mis dos mujeres fijas. Juan, si te hago una pregunta, ¿me prometes que me contestarías con el corazón en la mano? Juro solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad. De acuerdo. Esta muchacha, Verónica, es tu mujer lunes, miércoles y viernes. Sí. Y la otra muchacha, la Chilito. La Chilito es martes, jueves y sábado, ¿no? Con ella pasaba esos días. Pero como ahora las dos se quieren casar conmigo, pues ya no vivo con ninguna de las dos. Sí, sí, ya entiendo. Bueno, pues aquí viene la pregunta. Y por favor, de veras, quiero que me la contestes con el corazón en la mano. ¿Con cuál de estas dos mujeres es que tú realmente eres feliz? Verónica. Ah, entonces es ella la que... No, y la Chilito. Espera, tú me acabas de decir que es Verónica. ¿Por qué me repites que es Chilito? Mire, yo le dije Verónica. Ajá. Y usted me interrumpió. Que falta de respeto es no dejarme terminar las cosas. Yo le quería decir que era Chilito y Verónica. Si no escucha, esta conversación no va a poder continuar. Seamos maduros, don Pedro. Hablemos como la gente decente. Por favor, no me ignores. Me tienes que escuchar. Lo escucho. No puedes salir con mi hermano. No. ¿Me dice el señor? Sí, sí, que usted está haciendo muy bien su trabajo. Mis sobrinas están muy contentas con usted. Se lo agradezco, pero debería decírselo a su hermana. Así, mamá, enta el sueldo. Era broma, ¿eh? Adela. Ese peinado te favorece. Sí, te ves, te ves divina. Buenos días, David. Buenos días. Estoy diciendo que no puede salir con mi hermano. Ya me lo ha repetido en varias ocasiones. Sí, pero es que no me escuchas. Le juro que lo escucho. Y muy bien. ¿Qué vas a hacer? Te pregunté que qué vas a hacer y todavía no me contestas. Es cierto. ¿Qué es cierto? Que usted es un pesado. Eso es lo que es cierto. Yo trabajo en esta casa y si tiene alguna queja sobre mí, me lo hace saber. Pero mi vida privada no se meta, es cosa mía. Es que no me entiendes. Se trata de mi hermano. Otra vez tiene razón. Se trata de su hermano y se trata de mí, no de usted. Y los mirones son de palo. Niñas. Dulce, Daniela. ¿Dónde se metieron? Bueno, sea grande voy a ser doctor y jugador de fútbol. Yo también voy a ser doctor. Una mujer es doctora, no doctor tonta. No me digas tonta, da. Eres muy tonta. No le digas tonta a Dulce. Tonta, tonta, dulce, tonta. Y tú eres una bruja fea. Y tú un pobre tontonto. Y eres fea, 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 requetefea. Y no tienes amigos por mala. Sí, sí tengo amigos. ¡Mentira, no tienes amigos! ¿Ya ves? Dulce, sí tiene. Yo también tengo. Y tú no tienes ni uno. Y tú ya no eres mi hermana. Tú no eres tonta. Y tampoco eres fea. Eres muy bonita. Y además eres mi amiga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta también tiene seis. Seis hinchazos cada una. ¿Y eso qué tiene que ver? Si es un daño de Isola Brujel de esa. Es un daño y ya. Ay, Dios. Yo sé de estas cosas. Seis hinchazos cada una. Seis. 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 ¿Y? Uy, seiscientos sesenta y seis. El número del diablo. Esta mujer le está haciendo un trabajo de magia negra a mi amiga. Su amiga tiene que saberlo. No, no, no. Mejor no. Ella se podría preocupar mucho. Si a mí me hicieran un trabajito como este, me gustaría saberlo. Ahorita voy a llamar a doña Florentina. ¿Quién es doña Florentina? Contra una bruja negra. Lo mejor es una bruja blanca. Doña Florentina va a poder ayudar a mi amiga. Ay, tengo mucho miedo por ella. Ay, mi mamá, ¿hay veces que me dice? Y hay lugares en donde se comen las hormigas. ¡Ve a caer! ¡No quiero vomitar! Oye, ¿sabías que tengo hambre? ¿Te vas a comerme una hormiga? ¡No, qué asco! Te invito a mi cocina. Vamos. ¡No está Alfredo! ¡Pero tú lo dejaste aquí! ¡Pero no está! ¡Se lo robaron! ¡Se robaron a Alfredo! ¡Pero no se puede ir con toda hija! ¡Pábala! Mi hermana. ¿Tu hermana qué? Ella siempre me esconde a mis cursos para hacerme llorar. Yo te la voy a rescatar. ¿De veras? Sí. Tú me rescataste a Corina. Sí, te la rescaté. Yo te voy a rescatar a Alfredo. ¿De verdad? De veritas. Bueno, niñas, nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana, Daniela. Hasta mañana, Dulce. Hasta mañana, Margarita. Hasta mañana, mi amor. Pórtate bien, ¿eh? Sí. A las sirvientas no se les dan besos. Se lo voy a contar a la abuela. Vas a ver. ¿Y Alfredo? ¿Quién es Alfredo? La mascota del frijolito. ¡Ah! ¿Alfredo era el cuyo? Sí, ¿dónde está? ¿Se murió? Así que te llevaste tus fotos, idiota. Pero no importa. Porque ya no podrás hacerle nada a mi Francisco. Porque es mío. 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 Tú y yo tenemos que hablar. No puedes salir con Francisco. Mira, te presto mi teléfono celular. Le hablas y le dices que no... Ay, no sea ridículo. ¿Cómo lo voy a llamar por teléfono si está allá adentro? Además, ¿qué? ¿Por qué no puedo salir con él? ¿Qué? ¿Acaso no estoy a la altura de su hermano? ¿O por ser una empleada soy una mujer de segunda? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Es que... Es... Estoy esperando la respuesta. Es que me pones nervioso. A ver, le voy a decir lo que pasa. Su hermano es un hombre libre, sin esposa, sin novia, y me invitó a salir. Y yo soy una mujer libre, sin esposo, sin novio, y acepté esa invitación. ¿Qué tiene de malo en eso? Ah, lo que quería ser una invitación. ¿Qué tiene de malo eso? No, porque si quieres una invitación, yo te invito. ¿Qué? Sí, te invito. Ah, me invita con su novia, ¿no? No, olvídate de mi novia. Qué fácil es para los hombres olvidarse de las novias y de las esposas. Mira, si quisiera una lección de moral, voy a la iglesia. Hoy en la noche. Te invito a cenar hoy en la noche. ¿Esta noche? Sí. Pero bueno, me tienes que prometer que no me vas a dejar cenar solo. El otro día me dejaste esperando. ¿Así que esta noche? Sí. Está bien. ¿De veras? ¿Me prometes que no me vas a dejar cenar solo? Se lo juro. Esta noche. Pero nada más dígame en qué restaurante y a qué hora. No sufras, mijolito chulo. Vas a ver que aparece muy pronto. Pero era mi amigo y los amigos no se roban. Ay, no digas eso. Nadie te lo robó. Sí, la bruja me lo robó. Bueno, yo te voy a ayudar a encontrarlo. Pero me tienes que prometer que te vas a quedar bien tranquilito y que no vas a llorar más. No estoy llorando. Sí, estás llorando. Soy un hombre. Eres un niño, por favor. Soy un niño, hombre. Los hombres no lloran. ¿Y quién te dijo esas estúpidas? El papá de Toño se los dice siempre a Toño. Pues el papá de Toño es un estúpido. Pero mejor no se lo digas, ¿eh? Frijolito. ¡Me culpaste! Alfredo se murió. Y como ya no está Carmen, entonces estuve pensando... Ya están buscando reemplazo para esa muchacha. Carmen era muy buena sirvienta. Lo era. Muy eficiente. Sí. Y muy bonita. ¿A dónde exactamente quiere llegar, Lucrezia? Bueno, como le estaba diciendo, cuando comiencen las clases, las niñas van a estar buena parte del día en el colegio. ¿Y? La niñera no tendrá trabajo. Por lo tanto, ella podría ser la sirvienta que estamos buscando. Todavía falta tiempo para que regresen a clases. Así que mejor buscamos el reemplazo de la empleada que se fue. ¿La que corrió? ¿Porque usted no la corría? Sí. La corrí. ¿Algo más? Adela, no te entiendo. ¿Estuve ahí hace un rato y ahora me llamas para que me cuide? Por favor, Margarita. Quiero que me prometas que te vas a cuidar. ¿Pero de qué? De todo. Hay gente que quiere hacerte daño. No, Adela, me estás asustando. No quiero que te asustes, solo que te cuides. Está bien, me voy a cuidar, pero no me cuelgues. Necesito que me hagas un gran favor. Quiero que escribas una nota. Sí, sí, una nota. Tú vas a escribir lo que yo te voy a dictar. Y después te voy a decir dónde lo tienes que dejar. Espérame tantito. Sí, ya tengo pluma y papel. ¿Qué escribo? No sé para qué necesitan una niñera si soy yo la que las tiene que hacer practicar piano. ¿Le dijeron a la niñera que una de sus tareas era hacer a las niñas practicar piano? ¿Le estás defendiendo? No, 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 hice una pregunta. Sí. Hola, Ramirito. Sí, 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 estoy muy preocupado por ti, por eso te llamé. Un hombre grande lo llaman Ramirito. Es horrible. No, por supuesto que me interesa. Lo que pasa es que, bueno, te dejó un mensaje por otra cosa. Necesito la noche libre. Y entonces le voy a decir a mi novia que voy a salir a cenar contigo. Así es que no me llames. Era Ramirito. ¿No te parece que tu amigo está bastante crecido para que lo llamen Ramirito? Chantal, es una costumbre. Está muy mal el pobre y voy a salir a cenar con él para levantarle el ánimo. ¿Con él? Está mal. Yo también estoy mal. Bueno, entonces te prometo cenar contigo mañana en la noche. Todavía faltan más de diez minutos, Danielita. Sigue practicando, si no jamás vas a tener velocidad en los dedos. ¿Qué truco más viejo es el del teléfono? ¿Qué? El amigo que llama para cenar. Me lo hacía tu padre para salir con sus amantes. Ese y el del amigo muerto. Puros cuentos. Disculpe, señorita. Yo le vine a dejar... ¡No me importa qué vino a dejar! ¡Váyase! Ven a decirte que eres una... No me digas nada. Y te prohíbo que hables mal de mi novio. Aquí no es demasiado trabajar todo el día, además de cantar de noche. Mamá, yo amo cantar. Y además me traigo lo de las propinas. La verdad es que necesitamos cada centavo. Se me olvidó decirte algo importante. Vino Gregorio. ¿Gregorio? ¿Qué quería? Ya sabes. No, mejor no quiero saber. Insiste contigo. Quiere casarse contigo. Mira, mamá, tú no te preocupes. Ya olvídalo. Yo voy a hablar con él. Además, otra cosa. Mientras te bañabas, llegó Frijolito y... Estaba muy mal. ¿Qué le pasó? El cuyo se murió. Dice que lo mataron. ¿Qué puede ser? Hola, hijito. Mami, se estaba bañando cuando llegaste. La abuelita ya me contó lo del cuyo. La bruja me lo mató. ¿Qué bruja? La hermana de Dulce. ¿No puede ser? Ella me lo mató. Ya no quiero que vayas más a esa casa, mamá. Ya no quiero. Ya no quiero, mamá. Amarte así es una confusión. Amarte así me ha enseñado lo que es el dolor. Adelante. Ah, eres tú. ¿Te decepciona que sea yo? Si quieres me voy. No, hombre, no seas tonto. Para nada. ¿Qué pasó? Digo, porque si estás en mi cuarto es porque necesitas algo. No. No, no, necesito nada. Lo que pasa es que me preocupa mucho enunciación la veo muy mal. Y no me gustaría que hiciera algo, no sé, Ignacio, algo terrible. ¿Qué sería algo terrible para ti? ¿Que dejara de ser monja? Eso no lo vuelvas a repetir. Está bien, está bien, no lo vuelvo a decir. No te preocupes, yo voy a hablar con ella. Todo va a estar bien. Vas a ver. Gregorio, ya no quiero que vayas a mi casa, ni que hables con mi mamá de mí. Bueno, pues entonces hablemos entre tú y yo. Gregorio, por favor. No quiero tener nada contigo. Pero yo sí. Y yo no. Dame una oportunidad. Te puedo llegar a sorprender. Bueno, soy muy buen amante. Eso hice muchas. Yo no busco un amante. Quiero ser tu marido. Tampoco busco un marido. Y un cuñado. ¿Qué? Si me rechazas, voy a seducir a Rosita. Yo te dije... Tú dices muchas cosas, pero ahora hablo yo. Si no te puedo tener como quiero, pues entonces voy a tener a tu hermanita. Me gustan mucho las jovencitas. Y yo estoy seguro que también le voy a gustar a ella. ¿Qué? Margarita. ¿Pasa algo? No. Pero va a pasar. Seguro que va a pasar. ¡Una rata! ¡Auxilio! ¡Ayúdete a mí! ¡Alea! ¡Alfredo! ¡No se murió! ¡No me recuerdas, Alfredo! ¡Soy yo, Dulce! ¡Hola! ¡Estoy harto! ¿Qué te pasa, Gregorio? ¿Por qué gritas? ¿Qué es eso? Una carta de amor no es. Muy pronto pondrán fecha de remate a esta cueva. Bueno, yo creo que podemos hacer algo todavía por el frijol. Yo tengo todavía muchas esperanzas. ¿Ah, sí? Entonces, mientras tengas esperanzas, es mejor que te consigas otro trabajo. Porque yo tengo la ferretería, pero tú no. Y si no aportas lo tuyo, deberás irte de la casa. Yo no quiero, vamos. Seguramente está con Huesito. Pero Huesito no sabe que el fresco también era mi amigo. Ay, doña Vangelina, ya no hay detergente. ¿No tendrá otra botella por ahí? Ay, fíjate debajo del fregadero. Ahí está un detergente que compré ayer. Pero deja, después yo la hago. No, no, no. Quédese con su nieto que yo la hago. Abuelita, a mí no me gusta la bruja porque hace llorar a Dulce. Y te juro que no le he hecho nada. Pero ahora sí le quiero pegar. No, Fijolito, eso no está bien. Pero me mató a mi Alfredo. Sí, pero si esa niña hace cosas malas, es cosa de ella. Tú no las vayas a hacer. La venganza no es buena, Fijolito. Fijolito, ¿vino alguien? Soy yo, pero no vine sola. ¡Ajá! ¡Alfredo! Ay, Dulce lo encontró y me pidió que te lo traiga. Alfredo es mi amigo. Y Dulce también es mi amiga. ¿Viste, Alfredo? No, Alfredo es la mejor amiga que tenemos. Y verdad que es muy bonita. Gregorio. Estuve pensando en lo que hablamos. Bueno, más bien en lo que tú me dijiste. Sí, sí. Quiero que hablemos, pero no aquí. ¿Quieres que nos encontremos tú y yo afuera de aquí? Sí, si quieres. Claro que quiero. Hace mucho tiempo que vengo esperando este momento. Por supuesto que quiero que nos encontremos tú y yo. ¿Chabal? Hola, mi amor. Me encantan las cenas románticas. Eres el romántico más romántico de todos los hombres. Amarte así es una confusión. Amarte así me ha enseñado lo que es el dolor. Ahorita les llevo las tortillas. Hijito, estamos desayunando. Esta jaula no debe estar en la mesa. ¿Es Alfredo? Sí, pero esta mesa es para que comamos las personas. Es mi amigo. Ahorita mismo vienes y lo quitas de la mesa. Vamos. Está bien. Mi Alfredo, aquí tampoco te quiero. No digas eso. Aquí están las tortillas. Margarita, no terminaste de contarme de esa muchacha que corrieron. ¿Supiste por qué fue? Nadie sabe. La corrieron y ya. ¿A quién corrieron? A una sirvienta que trabaja en donde está Margarita. Ah, qué pena. ¿Y está buscando una nueva? Sí. Yo voy. Yo quiero ir. Ni se te ocurra. Te prohíbo pensar en algo así. ¿Está claro? Tú no me puedes prohibir nada. Yo quiero trabajar. Primero vas a estudiar. ¿Qué estás viendo? Tu mamá es buena. Tu mamá. Tu mamá es una caprichosa. Una caprichosa que no me deja trabajar. A mí tampoco me deja trabajar. Y me quiere mucho. Porque tú eres un niño. Y aparte eres su hijo. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Eres una niña? No, yo soy una mujer. Y yo tengo 15 años. Mi mamá dice que está chiquita. Y que tienes que estudiar. Mejor vete a jugar. Mi mamá no me deja trabajar. Y me quiere mucho. Aquí traigo el desayuno para el mejor novio del mundo. ¿Cómo dormiste, mi amor? ¿Bien? Sí, sí, bien. Y ahora tu novia te va a preparar pan tostado con mermelada de naranja hecha en casa. Mi amor, la cena de anoche estuvo maravillosa. Me encantan las sorpresas. Y la de anoche fue inolvidable. Me alejo. ¿Sabes qué? No voy a desayunar. Quiero salir a correr. ¿Pero y el desayuno que te preparé? Me lo guardas y luego me lo desayuno. No, no quieres un novio gordo, sí. Rosita, ¿puedes abrir? Estoy lavando el horno. Sí, 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 yo abro. Y ya de paso me voy. Ay, hola, don Pedro. Pase. Hola, Rosita. Rosita. Rosita, buenos días. Pase. Evangelina, es don Pedro. Yo ya me voy. Ay, don Pedro. Disculpe la facha en que me encuentro. Es que estaba lavando el horno. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Muy mal, Evangelina, muy mal. Siéntese, hombre. Siéntese. Cuénteme, ¿qué le pasa? No se preocupe. No se apure. Enseguida le preparo un pesito. Anoche estuve bebiendo. No lo pude evitar. No pude. O mejor dicho, no quise evitarlo. Ay, cálmese. Míreme a los ojos. Y ahora va a escuchar lo que yo le quiero decir. Ya nunca más me va a volver a decir que usted es un cobarde. Usted no es ningún cobarde. Lo fui. Anoche lo fui. Todo fue. Comenzar a beber. Y ya no pude, por favor. Ay, don. Si usted ya lleva más de 200 días sin probar una copa. Pedro. Para eso se necesita mucha valentía. Todo ese tiempo. Lo echa a la basura, Angelina. Lo echa a la basura. No. Sí sirvió. Ahora, vamos a volver a empezar. Hoy es el primer día. Yo lo voy a ayudar. Pero no me tiene que jurar una cosa. ¿Qué? Muchas veces va a sentir ganas de volver a beber. Y cuando las tenga, me va a prometer que me va a llamar. Y yo voy a correr a ayudarlo. Sí. Si usted no puede solo, pues, lo vamos a hacer juntos. Pero me tiene que jurar que me va a llamar. ¿Te hizo feliz tu jueguito de anoche? O perdí la memoria o anoche no jugué a nada. ¿Cómo que no? La cena con mi novia. A ver, si lo que quieres es hablar conmigo, quédese quieto. Ese tropecito me pone muy nerviosa. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Y a mí no me resultó nada gracioso. ¿Por qué? Bueno, si no le resultó gracioso, debe ser porque no tiene sentido del humor. No, no, no. Pregunte eso. Pregunte qué, ¿por qué lo hiciste? Yo le prometí que no iba a cenar solo. ¿Se lo prometí o no se lo prometí? Cumplí, ¿no? No puede salir con Francisco. ¿Y por qué no? Porque, porque... Bueno, cuando tenga la respuesta, me la manda por correo. Con permisito. Quédese. Cuando tenga la respuesta, me la manda por correo. Con permisito. Quédese. Pasé a verte porque estaba preocupado. Y con respecto a lo que me dices de tu hermano, yo no creo que él haya querido perjudicarte. Seguramente pensó que, al enfrentarte al problema, tú te harías más firme en tu decisión. Debo regresar al convento, padre. Tengo que hacerlo. No, hija, no. No debes regresar porque tienes que hacerlo. Regresa porque quieres hacerlo. Soy monja, padre. Lo sé, hija, lo sé. Y si ese es tu camino, tu regreso al convento debe ser con felicidad. Mira, yo creo que debes buscar a tu hermano y hablar con él, ¿eh? Porque tú lo quieres, ¿no? Sí, padre. Está mal que lo diga, pero es verdad. Nachito siempre fue mi preferido. Mi consentido. De pequeña mamá me dejaba cambiarle los pañales. Entiendo entonces lo que sientes por él. Lo ponía al lado de una muñeca y les cambiaba los pañales a los dos. Busca a tu hermano, hija. Habla con él. Explícale lo que sientes. Y háblale también de tu decisión de volver al convento. Pero por favor no pierdas más tiempo. Hazlo ya. Es muy divertido hacer un día de campo. Podemos organizarlo en la parte de atrás del jardín. Yo nunca he ido un día de campo. Porque es un asco. ¿Por qué siempre te quieres hacer la mala, eh? Porque mi hermana es una tonta y tú también eres tonta. ¡Yo no soy tonta! No, claro que no, Dulce. No te sale bien eso de querer ser mala. ¿Y sabes por qué no te sale bien? Porque tienes buen corazón. Yo no tengo buen corazón. ¡No! ¿Ves? Claro que tienes buen corazón. Lo que pasa es que no quieres que lo descubran. Ya no intentes hacerte la mala. No te va a salir. Tú eres buena. No quieres que los demás lo sepan, pero eres buena. ¿Ves? Llorar es... ...de un buen corazón, Daniela. Es muy bueno. ¿Te puedo abrazar? Y Llorita también quiere abrazarte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando, Danielita? Porque ella es mala. ¡Ella me hizo llorar! ¿Cómo? ¿Cómo? Amarte así es una confusión. Hasta amarte así. Me ha enseñado lo que es el dolor. Te lo digo en serio, Ignacio. No entiendo toda esta persecución. No es ninguna persecución. ¿Cómo que no? Ya me tienes harto con todo esto de la niñera. Yo no me quiero casar con ella. Solo la invité a cenar. Precisamente esa es la cuestión. Que la invitas una vez a cenar, luego hay otra cena, luego no te das cuenta, todo esto cambia y de repente estás, ya está. ¿Ya está qué? Pues ya está. Está. Francisco es una niñera. Tú no necesitas una niñera. En eso tienes razón. Desde hace muchos años que yo me cambio solo los pañales, Ignacio. Muy interesante. El hermano mayor estafando al hermano menor. Esto no va a quedar así. ¿Qué? Buenas. Vengo a buscar al doctor Ignacio Reyes. ¿Le puede avisar, por favor? El doctor Ignacio Reyes no está. Pero yo sí estoy. La señora Lucrecia la atenderá en unos minutos. Aguarde aquí. Sí, muchas gracias. ¿Qué haces aquí? La señorita vino por el puesto de recamarera. David, ¿me deja unos minutos a solas con la señorita, por favor? Ahórrate el discurso. Si haces algo para quitarme este trabajo, hablo. ¿Cómo que hablas? Sí, hablo y digo que tienes un hijo. Y en esta casa no quieren niñeras con hijos. ¿O me equivoco? Tú no harías eso. Sí lo haría. O las dos trabajamos aquí, o las dos a la calle. Mira, vamos a imaginarnos el lugar, ¿no? Estás tú en el restaurante cenando con ella. Y de repente llega un amigo tuyo y los ve. ¿Qué va a pensar? Nada. Va a pensar que estoy cenando con una mujer hermosa. Porque es bonita, ¿no? Además, ¿desde cuándo tienes tantos prejuicios? ¿Qué pasó con mi hermano el liberal? Evidentemente no quieres entender. Es una empleada. Es tu empleada. Y tú no puedes salir con tu empleada. Se ve mal. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ahora mismo lo solucionamos. Margarita. Margarita. ¿Se puede saber qué vas a hacer? Ya lo verás. Papá. Margarita. Papá, quiero que corras a la niñera. ¿Qué? Quiero que la corras a la niñera. ¿La llamaste al señor? Sí, Margarita. Yo la llamé. Parece que mi hija Daniela no la quiere mucho que digamos. ¿Qué? Bueno, pero no fue Daniela la que me convenció. Sino a mi hermano Ignacio. ¿Convenció de qué? Ignacio no la quiere en esta casa. Y me convenció para que la corriera. Así que usted ya no trabaja más aquí.